Puerto Infante Son los que te hacen bonito y las sombras de tus mangos Una canoa se va alejando, son pescadores por ahí pescando Puerto Infante donde se vive sabroso, Puerto Infante donde se vive sabroso Allí no molesta a nadie, ni los unos ni los otros Ni los que vienen de afuera, ni los que salen de noche Vivir allí es ser dichoso, comiendo bagre y montando potros Música Yo nunca olvido los tiempos que ya pasaron Yo no olvido los tiempos que ya pasaron Porque yo cuando muchacho, allí vivía parrandeando Pasaba los días enteros con mi amigo Candelario Enamorado y tomando trago Enamorado y jugando gallo Puerto Infante con esas lunas de enero Puerto Infante con esas lunas de enero Cuántas veces me escuchaste con un cuatro parrandero Cantándole a tus muchachas un pasaje sabanero Pueblo querido, como te quiero Yo nunca olvido mis correderos Pueblo de mi alma, yo te recuerdo Dile a tu gente que pronto vuelvo Música Pueblo de mi alma, yo te quiero